Música Mi nombre es Invertualidad Vélez Escobar. El arte ha sido mi pasión. Por eso es la única manera de sacar a flote miles de ideas creativas en pro de la comunidad. Significativamente durante muchos años he trabajado en las tradicionales fiestas del cacique Toné. Música Así que quiero invitarlos para que no se pierdan estas fiestas de todos los urraíos del 25 al 29 de junio por Aupur Televisión Primero Los Nuestros. Música 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 Música